A ver, Abel, ¿quieres levantarte ya, pedazo de zanga, no? No, tengo sueño. No me veas que tengo legañas. ¡Levántate! No te enteras de nada, macho. Escúchame, que son las 7 y 25 de la mañana. Levanta. Que te levantes. Porque no te puedo tirar aquí, deberían haber puesto un botón que era tirar de la cama. Sí, ¿no? Venga, tendrías que haber dicho ¡No, no quiero ir al cole! Y yo te habría dicho Y yo te habría dicho ¡No vas a ir al cole porque estás de vacaciones! Venga, anda. Vamos a ver qué nos depara hoy, chavales. Habéis visto, ¿no? Pues esta situación, hombre, no le voy a levantar de la cama porque evidentemente no estoy allí donde él pero vamos, que casi como si lo hiciera, vamos. A ver, levántate, vamos a grabar. Ya ven. Estoy lento. A mí no me gusta madrugar. Así todo el rato. A mí me gusta. La gente ve mis historias cuando me voy al gimnasio a las 7 de la mañana. A que las tuyas no las ve. ¿Por qué? Porque estás sobando, perro. A ver, tenemos una preliminar que pone... RCV, que es el camión ese antidisturbios tomolón. Inicia una revuelta y espera a que la seguridad privada responda con un RCV. O sea, vale, me lo veo venir. Hay que liarla como cabrones y que en vez de traernos helicópteros y tal, nos van a traer eso, chaval. Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos hacer que venga un RCV? ¿Pero si hay que ir al punto? Hay que ir a un punto. Ah, es verdad. Claro. Eh, espérate. Voy a pedirme un coche. Ah, bueno, no, lo tengo aquí fuera. Ah, sí? ¿Es verdad? Sí. Vale, vale. Ya está listo de turno. Pues ahora me voy a meter a mi casa y me voy a sacar otro. Oh, Dios mío, si se va a ahogar y todo. Ay, qué tonto, qué tonto. Pues ahora me voy a meter a mi este y voy a sacarme otro coche. A ver. Uy, qué daño ha dado esta en la nieve, eh. Claro, eso es lo que pasa cuando aún estás medio dormido. No. Si es que con esta es muy lúcida. Deluso. Where are you? ¿Tú ves en avión o qué vas a ir? En avión no, en deluxo. Ah, vale. Si es que no lo tengo roto, que creo que lo tengo roto, ¿sabes? No. Ah, no, no, está aquí, está aquí dentro. Está ahí dentro. Bueno, voy tirando suave, suavecito. Muy bien, ¿qué me parece? A ver. Hola. Vámonos en deluxo, que me mola más. Vas volando. Vas volando. Sí, pero voy volando, pero lento. Porque esto va lento. Volando voy. Volando vengo, vengo. Volando voy. Volando vengo, vengo. Por el camino. Yo me entretengo. Por el camino. Esa canción, chavales, es nueva, ¿sabes? Acaba de salir ahora mismo. No, el dicho lo de volando, pues es lo que pega. Sí, 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 claro, claro. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el punto? ¿Ya has llegado? ¿Tú me al punto? No. Está aquí al lado. Está aquí al lado, por eso mismo. Debo joder. ¿Y tú dónde estás? Llegando también. Ah. Vale. Vale. Solo es una revuelta. Dice, no hay que matar a nadie. Solo es una revuelta, pone. ¿Entonces no los mato o qué? Bueno, de momento no mates a nadie. Lanza, ¿ves? Mira. Espera. ¡Uy! Las más ganas que tenemos en la zona. ¡Uy! Casi les mato yo. Casi les mato yo. Es un campamento de estos raros. Raro no. Se llama hippie. Espera. A ver. Uy, espérate. Vamos a verles. Vamos a verles. A ver. Espérate. ¡No, no, no, no! Pero... Ah, ya está. Ya la tiene que liar, tío. Es que... Es que eres un puto liante. Quería hacer ahí una miniatura. Gracias. Espérate, espérate. De hecho, espérate. Si te he dicho que te esperes, mamón. No, no, no te he esperado. Ya me ha caído claro. A ver, hippie. Muere. Venga. Pero si se están pegando entre ellos. Toma. Y... Toma. Y... Toma. ¡Feliz Navidad, hippie! A ver. Que cabrón, que va a pegar una botella. Mio, 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 mio. Toma. Ya te ayudo yo. A ver. Espérate, hay que ir más. Y toma. Mira, no. Espera, a ver. Eh. Policías. Quietos todos. Toma. Ech, hijo de puta. Uy, es que es este, tú. Uy. Uy, ¿y este? Mírale, mírale como me intenta dar. Toma. Uy, uu, uu. Que me da con la porra. Toma. Y... Y toma. Bueno, bueno, bueno. Los antidisturbios, tú. Y toma. Ahí veo el camión. Uy, guau. ¿Qué dices? Me acaba de matar el puto camión de mierda. Con el agua. Sí, con el agua. Os vais a cagar. Voy a ir aquí a lo... A lo tope. Toma. Vamos. Toma. Toma. Feliz Navidad, hombre. Toma. Toma. Vale. Espérate, que este se la va a llevar por matarme antes con el agüita. Toma. Toma. Y tú también. Toma. Ya está. Ahora, vámonos. Me puedo tirar yo el agua, mira. Que me van a matar. Bueno, pues no. Te duro. Anda, monta. No, que me van a matar. Y no tenemos vida. Aquí no hay vida, Sabel. Estás en partida pública, melón. Aquí no hay vida. Ahora, tira agua. Vamos ahí, a darles un poquito de gas. Vale, hay que liberarnos de la poli. Madre mía. Vaya manguera más mala. Ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo. Ya está. Se está liado, que lo sabemos todos. Se está liado. Mira. Jefes de conocer. Habilidades de jefe. Organiz... No. Sobornar a las autoridades. Ala, ya está. ¿Ya está? Ya está. Por la vía rápida la vamos a hacer esta. O sea, que tú me cogías y me decías que diera vueltas todo el rato. Claro. Para que te lo curres. Pero no atraigas ahora la poli, cabrón. Abel. Vea, no, tío. Es que, es que, es que... De verdad. Así da un poco de emoción, hombre. Pero qué emoción. Pero si estamos al lado del punto, melón. Está a un puesto de su estrella. Ya, pero escúchame. Para eso me gasto 15.000 pavos, melón. Bueno, pues será. Pero no pasa nada, hombre. Luego quiere que le pague, ¿sabes? A ver. A ver. Puedes quitar las ruedas de las que los saques. Yo creo que no lo he de más. Ahí está. Deja de tirar agua. A ver, espera. A ver si veo más policía por ahí. ¿Dónde está? Abel. Te juro, ¿eh? Te bajo el camión. Mira, mira, mira. ¡Hola, hola, hola! ¿Lo has visto, eh? Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Pues no, no. Haciendo caballitos y todo. No, no. Caballitos. A dos ruedas. A ver. Vale, ya hemos llegado. Vale, compañero. Bueno, ya estamos al lado. ¿Y eso, Edna? Me ha costado más de 15.000 pavos, tu bromita. No. Si nada, está costada en la mitad entero. No me llenes, ¿eh? ¿Qué? No te ha costado nadie tanto la policía que la que es estrella. No, no, pero igualmente. Que pedido sobornar a la autoridad en vez de mí que llamar al éster. Pues va. Puta piedra, chaval. Pero fíjate que es pequeña y lo poco lo que da, ¿eh? Ya es. Parece un huevo de dinosaurio. A ver. Ahí está. Ahora, entregado. Funcionando, compañero. Ya está. Ya está, ni más ni menos. Esto, fácil y rápido. Uy, los hippies. Como han salido, ¿eh? Se han mosqueado y todo. Ya. Uf, pobrecillos. A ver. Vale. Ahora vamos a hacer la siguiente. Venga, a ver. Lo tenemos, dicen. ¿No será porque soy un máquina? Sí. Sí, sobre todo por ti. Sí, sí, sí. Claro, sí. ¿Quién ha hecho todo el trabajo sucio? Pues yo. A ver, un segundo. ¿Qué es lo que pasa? Claro, aquí no me deja. Uy, qué pedorra. Que quería comprar aperitivos. Sí. Pues es raro que no te... Debería quejarte, ¿eh? Mira, no me ha saltado, hombre. Tampoco lo he intentado mucho ahí en plan... A saco paco. Pero ahora que te den de todo, ¿a que sí? Sí, claro. Está muy guay. Ahora hay que robar discos duros. Pone... Usa los caños de agua del RCV para evitar que los agentes rusos destruyan los discos duros. Vale. Tengo un disco duro aquí. ¿Te lo enseño? No, yo también tengo tres. Gracias. No, no, pero lo tengo que lo puedo coger con la mano. ¿Tú puedes hacer eso? ¿A que no? Sí, claro. No. A ver. A ver. No, ahora no te lo voy a enseñar. Voy a comprar camufla. Ah, pero entonces... ¿Entonces qué? Entonces nada. ¡Entonces nada! A ver, esto ya sabía yo. Tanta boquita y luego no tienes el disco duro para enseñarlo. Abel, concéntrate. Ponte ropa molona. Soy saqueador. Hombre, la verdad que no sé si me gusta más el de rebelión. Antidisturbios o rebelión. Tú eres saqueador. Hombre, ya que soy antidisturbio... Conductor de antidisturbios debería ir así, ¿no? Pues sí. Yo me voy a cambiar esto. Es que se mola, tío. Oh. Pero bueno, voy a ir así. Así voy a ir yo. ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Venga, va! Tic, 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 tic. Ahí está. Pareco... Me recuerdo al Rook, tío. Ya. No, al Doc, al Doc. Que es el que lleva la mierda esa. La careta esa. Al Doc. Al Doc. Tic, 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 tic. Pero también tiene un casco así parecido el este. Y el Chispitas. Y el Chispitas. ¿El Chispitas? ¿Quién es el Chispitas? El Chispitas, el... El Blitz, el Rook, el Rook. ¿Vamos a llamar de las baterías? Coño. ¿Es una Zem? ¿Tú sabrás? Tú sí lo sabes. Ya, claro que lo que es. Pues quiero ver si te acuerdas. No, no, no. El Vandy. Eso. El Chispitas. Este es el que he equivocado y está jugando a Clash Royale. No, ya sé. Ya, Chispitas. A ver, ve a la cementera. A ver, a ver, que está muy bien. Pone de ir a la cementera. Joder. Un poco camión con nieve. Tiene para atrás. No te preocupes. Tú eres un conductor tremendo. ¿Van? Porque hay un paro. Y no tengo una manguera. ¿Qué? Porque no tengo una manguera. Pues no sé. Yo sí que puedo tirar con estas. Uy, ¿me bajo un segundo o qué? No. Si te bajas, te quedas en tierra. Avisado queda usted. Oye, estos ciclistas. ¿Y esos ciclistas ahí de mañaneo? Están haciendo parkour o algo, ¿no? ¿Qué haces? Quiero tirarles agua. Pero, pero, pero sí que se han ido. Están ahí al lado. Están haciendo el circuito. ¿Dónde estáis? Bueno, pues nada. ¿Dónde estáis, mamor? Mira todos los que hay aquí. Si es una concentración de carreras. Uy. Mira, a ese, a ese, a ese. Que pille, que pille. Toma. Venga. Hala. Sí, un poquito. Sí, parece tu rata dando vueltas ahí cuando os tira las patas. Joder. Es como bueno. Cuando da vueltas no os tira las patas. No, pero cuando la coges así un poquito. Ah, sí. Se pone en modo alfombra, como digo yo. Sí, 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 sí. Me hace mucha gracia, pues eso. Vale, estamos llegando ya al punto. A ver cuando me la presentas. Sí, de verdad. Un rodista a la otra. Vale. Apaga el incendio. Venga, a ver. ¿A ti qué te pone? Equipo de rescate... Es que hay llamas. ¿Cosigue disfuduro? Vale. ¿Te pone...? Pues sí. Ya, pero como si me bajó una de cepillas, ¿no? Hombre, ¿y para qué tienes armas? Bueno, pues déjate un sitio en el centro del medio. Vale, voy. Espérate un segundín. Que estamos haciendo limpieza de gente. Vale. ¿Y ese vehículo que hay aquí? Hay que apagar el incendio. Ah. Mira qué buen bombero que soy. No paga el llorón. Cuidado. No hay enchufes, eh. Cuidado. Voy a apagar el segundo incendio. ¿Y qué es tu pinazo, este? Espérate, espérate. Ah. Vale, tú lo apagas y yo tengo que ir a... ...del coche. Vale. ¡Poma! Protege tu equipo mientras obtienes los discos duros, me pone. Ya, y yo también. Vale. A ver si le puedo enchufar bien a este. Ahí. Con alegría. Vale. Conseguimos el primero. Vale. A ver. El regador. Ahora voy a por el otro. Pagada. Bien, Abel. A ver. Tío, qué mierda. Ahora te puedo tirar. Calla. Y al final me mata. Yo no te puedo hacer nada. Espera, que hay uno que hay otro. Vale, vamos. A ver, ya está, ¿no? Tú, monta, que hay que ir a otro sitio. Corre. Sigue, sigue. Me he montado, hombre. ¿Cuántos hay que robar ahora? No tengo ni idea cuántos son los que hay que robar. Ve a la mesa. A la mesa de comer. Sí, porque tengo hambre. A ver. No sé si por aquí se podrá ir. O había que ir por donde marca. Puedes ir por donde marca, por ahí sí. Vale. Muy bien. Por esta carretera todo recto hasta el fin del mundo. Y más allá. Tía, sí, sí, sí que está lejos, ¿eh? Sí, sí, está un paseíto. La mesa... Tranquilo. Mira, 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 mira cómo los voy a apartar. Mira, 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 mira. Muy bien. ¡Bum! Venga. ¡Hasta luego! Ya podéis disparar lo que queráis. Que no vais a hacer nada. A ver un segundo. Vamos a mirar a ver. ¡Opa! Oye, nada más que tengo pipa. Oye. ¿Cómo disparan los mamones? Sí, sí. Joder. Se han disparado a los natos. La verdad que el camión está guay, pero podría haber sido un poquito empujar más, a ver. Joder, chaval. Vale, he matado a uno. Vale, bien, bien, bien. A ver, ¿dónde hay más gente aquí? Mira, tú, va a pillar porque sí. Pobrecito. ¡Pobrecito! Esto es más duro, escúchame, es más duro esto de girar que una puta limusina. ¡Te lo juro! Es que es un robusto. Es robusto, le llaman. A ver. Ahí tenemos un coche. Delante. Bueno, y de frente también. Mira, le he dirigido. ¡Upa ya! ¡Ay, ay, muy bien! Ahí está. Vale, ya estamos llegando al siguiente. A ver... ¿Qué podemos hacer? Toma, ahí está. Tirado. Joder, que es que los pocos retos, macho. Joder. Ahora, ya está. Joder. Que mato a los conductores para que nos dejen de seguir, ¿sabes? Pues sí, mejor no se pierde. Joder, que hostia se ha llevado ese. ¡Venga, va! Mira, 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 mira. Con derrape. Ahí está. Tengo que estar amortiguado el movimiento, ¿eh? Sí, la hostia es de amortiguar, pero voy a dar. Ha sido un poquito logroño, ¿no? Toma. Estaba todo pensado. Es que quería darle a ese hombre. Pobrecito. Espera, se ha salvado por las tablas. Sí, pues toma. Salvao. Joder. De aquí no se salva ni Dios. Que no salía de un chavo el guarro. Pues ya ves. Vale, ya me he llegado. Venga, va. Apagad las llamas otra vez. ¡Venga! 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 Me encanta. Me encanta como salen volando. Vale, aquí otro. Venga, a tu casa. Vale, aquí hay dos discos duros. Ahí ya tienes uno, ¿eh? Y el segundo está ahí al fondo. Vamos a hacer una gota de el chulo. Vale. Arriba hay uno. Vale. Ahí se lo puede enchufar. Vale. Venga, venga. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Voy a ver porque aquí hay otro. Aquí delante hay otro disco. Vale, vale. Bien, bien. ¿Dónde están? ¡Van a las llamas! Bien, ahí yo estoy. Ya lo tengo, ya lo tengo, brother. Bien. Espérate un momentín que tengo aquí a unos. Toca huevetes. ¡Ey! ¡Ata! Vale. ¡Apagao! ¡Apagao! ¡Abel! Vale, vale, vale. Pero tengo más gente. Ya no hay más gente. Aquí. Aquí. Vale. Eso no es nada. Eso no es nada. Para que van a ser ellos. Vienen por aquí detrás. Yo tengo, bro. Vale. Y luego hay otra bomba que no sabía yo que había otra. O no, otros discos duros. Espera, espera, espera. Que voy a quitarte gente que hay aquí detrás. Vale, vale. Venga, por favor. Fuera de aquí. Ahí, 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 ahí. Vamos a barrer la basura un poco. Barriendo basura. Me está cogiendo balas buenas, ¿eh? A ver, tío. Está, está... ¿Qué no había visto yo? ¡Oh, puta! ¡Hombre de puta! ¡Que no se mueren! No te preocupes, Stratus. Venga, ya está. Funcionando. Ya está. Ahí está. Me voy contigo, compañero. Vale, vente. Voy. Bien. Espérate. Ahí te dejo uno. Ya está muerto. Y tú... ¡Pum! Atropellado. Venga. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Hala! Ya está. Bueno, ven. Vamos, viejo. Vamos a dejar de correr todo el mapa. Vamos, anda. ¡Uy! Pensé que te había montado ya. En fin. ¡Ya está! ¡No me llenes! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Ahora, esto es lo que quisiera saber yo. ¿Ahora qué? ¿Qué menos me dirá más? ¿Se tiene a la derecha? Imagino yo que sí. Pero... Hay que dar una vuelta. ¿De qué? Que des la vuelta. Ya, es que me acaba de salir ahora mismo, ¿sabes? Ya, ya, pero tú lo sabes. Tenemos 11 minutos. 11 minutos. Para ir a... Siempre es flot. Vale, vale, vale. No te preocupes, compañero. A ver esto... Por aquí. ¡Paso, por favor! ¿Tienes un problema con el mapa, eh? No, no tengo ningún problema con el mapa. ¿Por qué? ¡Oh! Hay gente. Joder, tío. Qué asco. Y qué asquito. Dispárales bien. Sí, pero si hay alguna... Me están cosiendo a balazos, eh. Joder. Vale. Vale. Vuelvo, vuelvo por aquí. Es que me todo han encerrado. Y esto es lentísimo, chaval. Vale. Pero lento, lento. Mira, mira el de la moto. Mira el de la moto. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¿Quién te quería ir al party? No lo sabía, tú. No, eso. Venga, va. A ver, me voy a tomar unos aperitivillos de mientras. Vamos de camino. Muy bien. Vale, Stratos. Porque hay que estar siempre bien alimentado para las misiones. Muy bien. ¡Vamos! Vale. Me cuesta de girar con la nieve esto, tío. Tú no sabes lo que cuesta. Dispara, dispara ahí. ¡Duro! Joder. Es que... Vale, ya no tengo ángulo. Ahora tienes ángulo. Dale caña. Vale, ese ya... Qué velocidad endiablada que llevamos. Hombre, esto es un cohete. Y además que estamos a menos... Sería una pena chocarse contra un camión. Ay, qué bien me lo pago chocándome con todo. Ahí tienes otro para matar. ¡Cuidado! ¡Cuidado que vamos! Vale, estamos llegando ya, ¿eh? Perfecto, compañero. Esto nada. Son dos esquinas y ala. Escuchad, nada que ver esta misión como la anterior, ¿sabes? La anterior. ¡Joder, lo que corto! La anterior era complicada. Sí. Vale, ahí están. Vale, esto es objetivo A, B, C... Tienes hasta la D. O sea, aquí hay que darse prisa. Vale, este primero de estas... Tienes a la T. Apaga el fuego. Tengo a todo tu sentado, ¿eh? Sí, me llamé, ¿eh? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja! Aquí se han pasado. Aquí se han emocionado, ¿eh? Con la gente. Bueno, eh... ¿Qué? Es que no puedo matar a nadie, tío. Te mueres de nación. Ya, bueno, ¿y qué quieres? Si me están disparando, a ver. Así que aparte ahora lo que hay que hacer es... Lo que podríamos hacer es que te bajes tú y vayas por un lado. No, no, como me voy a bajar contra esta gente, tío. Espera, que tengo... Primero voy a apagar los... Los fuegos. Es que si no, no se mueren, tío. Con la vida de la puerta. Con el agua cuesta matarle, chaval. La puta vida. Mira. Ahí. Hasta que no te mueras no voy a parar de tirarte agua. Ahora, imagino que ya estarán muertos. Está muerto, está muerto. Sí, está muerto. Hostia, me han disparado. Esperate. ¿Cómo vas de vida? Muy bien. Vale, vas bien, vale. A ver, señores. Ahí, ahí. Remátalo. Mira, a tropella. Esperate, que tengo que buscar los discos duros que quedan. ¡Dipara! Vale, nos queda el B. Está aquí. A ver. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Que no se cae? Ahora. Vale, apago el fuego. Vale, apagados todos. Vale, genial. A ver. ¿Qué os pasa aquí? A ver si me hace aquí, Gabriel. ¿Qué te iba a hacer? Tú. Ven aquí. Venga. A tu casa. A ver. Tú. A la tuya. Y tú. También. A tu casa. A tu casa. Me han disparado y matado. Ah, es este mamón. Vaya limpieza que estoy haciendo aquí, tú. Muy bien, Stratus. Sigue, sigue. Soy tu gran conductor. Venga, venga. Toma. Me encanta este camión. Vale. A ver, tenemos tiempo. Roba los discos, tío. Hombre, hombre. Verdad. Tenemos ya estos. Vale. A este lo finiquitamos bien. Ahí está, finiquitado. Muy bien, Stratus. Tienes un camión ahí que flipas. ¿Te veo un camión dónde? Toma. Eeeh, ¿y este qué es? ¿Qué haces este mismo? Se viene otro. Ahí está, ahí, ahí. Haz muralla, haz muralla. Ahí. Ya está. Mira, mira, mira cómo lo he empotrado contra la valla. Vale, vale, vale. Vale, ya está. Pues ala. Ala, ¿qué limpieza acabo de hacer tú? He barrio las calles como nadie. Espérate, que queda. Vete pagar. Espera, 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 que queda por aquí, gente. A ver, señor. Me matan. Si no viene, me va a matar. Pero, escuchad, ¿te va a matar un tío? No, me va a matar porque vienen más. Ven, anda. Tienes uno ahí enfrente. Ese es el que te va a matar. Tienes uno ahí al lado del camión, del autobús. Mira. Vale, ya está. Vámonos. Vámonos de aquí. Ahora hay que ir a otro sitio. Tío, ¿cuántos discos hay que robar? Pues no tengo ni idea, pero yo pensaba que este, como eran muchos, con este terminábamos. Ya, yo también. Si tenemos aquí para hacernos cinco ordenadores. Sí, sí, vamos. Dos macro PC de estos y sobre todo. Joder. Vale, venga, va. Vale. Sí, hijo, sí. Pues yo no tengo para tirar minitas. Pues nada, no tienes minitas. No tienes nada y ya está. Hijo de puta. Puto cochecito. Menos mal no nos ha sacado. Yo pensé que no nos iba a sacar en la vía, ¿sabes? A ver, cuidado. Ya está. Amo este camión, tío, eh. Se lo lleva todo. Hombre, ya ves. Y aguanta balas como nadie, tú. Vale, me voy a tomar otro pequeño refrigerio. ¡Hostia! Pero entonces todo esto es eso, tío. Bueno. Vale, empieza. Escúchame, no. A ver, aquí lo que hay que hacer, no podemos estar hasta que yo apague. Yo apago los fuegos y te dice bajar. Es decir, que a cuatro minutos, ¿eh? Mira, te he visto que abajo me vuelo. ¿De qué? Que debajo me vuelo. A ver, cuando apague uno, te bajas en esa zona. Espera. A ver, aquí hay gente. ¡Vamos! ¡Quitaros! Hay una diva, espera que me la quito. Ya, ya, ya. ¡Quítalos, quítalos! Vale, me bajo todos. Si lo ves aquí, que te puedes bajar, por lo menos coge estos dos. Vale, me bajo. Venga, corre. Tienes a alguien por aquí disparándome. Arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Y tienes otro detrás? Arriba tienes uno tuyo. Detrás, mira. Mira, aquí. Ahí por la patrilla. A ver. Arriba, detrás mío. ¿Te ves? Ahí arriba, en la torre casi. Ahí, eso, bien. Vale, espérate. Segundo. Vale, roba. Que me están hinchando, tú, a balas. Voy a hacer limpieza. Sí, pero no te pones muy lejos, ¿eh? No, no, no. Voy a estar por aquí, voy a estar por aquí. Pero es que si no me... Si me quedo quieto en un sitio, me hinchan, ¿eh? Ya, pero me cubres. No, pero te matas mucho, ¿o qué? Hombre, como que estoy a mitad de vida. Espera, que quito aquí, que aquí hay tres o cuatro pavos. Bueno, cuatro clavados. Creo que aquí... ¿Dónde están todos? A ver, tú. Mamón, fuera de aquí. Vale. Escucha, que tengo que ir a apagar los fuegos, tú. Que no me puedo quedar aquí contigo. Que nos joden los discos. Vale. Vale, apago el A, que era el más crítico. Vale. Queda solo el E. Hostia, 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 hostia. No te emociones, no te emociones, que me matan. Vale. Voy a apagar el último que queda. Ya por lo menos ya con eso ya te puedes echar una mano tranquilamente. Vale. Vale, apagaos todos. Vale. Vale. Estoy en la mierda de vida. Pues curate. Sí, es lo que voy a hacer. Inventarios, aperitivos... Vale, ya estoy curado. Ya. A ver, tú. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Para qué te lo han mandado? ¿Qué te han dado? Con muchas moldes. Atropella a la gente. Voy. Espera, vale. ¡Rasca! ¡Pleno! Toma. Toma. A ver, mamones. Dejad de dispararme, coño. Que me tenéis ya hasta los huevos. Tú. El primero. Bueno. Y esto vaya apuntado que tiene. A ver, espérate un momentín. Que aquí tengo una digiente, chaval. Pero vamos, que flipas. Ya, pero tendrías que venir conmigo un poco. Vale. Dame un segundín. Que te limpio todo. Si no, estos te van a venir. Pero sí, yo estoy en el otro lado. Ya lo sé, Abel. Que estás en el otro lado. Pero es que estos van allí. Vale, me quedan dos. Bueno, me quedan tres. ¿Los tienes todos? Sí, voy. ¿Monta? Venga, va. Vámonos. Ya está, compañero. Ya está. Todo se emocionado. Ya todos los que hay aquí. Muerto, muerto, muerto. Hala, venga. Este me tío hasta los cojones. Este de ahí. Y esos de ahí arriba también. Venga. Vámonos. Que le den por el saco. Se ha acabado ya el... Se ha quitado el tiempo ya. Hemos robado todo. Se ha quitado. A vuestra casa. Hala. Y... Por aquí. Vale. Joder, chaval. Eh. He nacido para ser antidisturbios, tú. Joder. ¿Cómo he disuelto? Madre mía. Digo, me bajo la M. Me voy a la gana del año. No, pero... El punto de entrega. Vale. Pues... A ver, espérate un momentito. Y que mire un momento dónde está el punto de entrega. Que te marcan más. Vale. Ya, ya, no. Pero por si había algún camino más rápido, sí. Pero bueno, da igual. Vamos por aquí. No cambio la metro y medio tampoco. Lo bueno que tiene es que ya por lo menos hemos conseguido todo, ¿sabes? Y ya no viene nadie. Está. Yo pensaba que la anterior ya se terminaba. ¿Y en esta? No, no. Escucha, vamos. Yo cuando he visto tantos discos digo, madre mía, vamos a flipar. Mira, un tío. Clutch. Atropellado. ¿A la vais? Eh, ¿vienen? No, no vienen, no. No, no. Se han quedado por ahí. Era como control navideño, ¿sabes? Sí. Por eso de la gente que cuando se va de cena y cosas de esas, pues le da el drinky y no drinky. Entonces, pues, está... Mira. Pega brincos estos de nada. Juegos. Pega por la derecha. Ya lo sé, ya lo sé. Pero da igual, mira. De frente. Mira, de frente. Incluso creo que hasta hemos atacado y todo. Este GPS es como en la vida real, ¿eh? Sí. Qué malo es, coño. Sí. Vale, por aquí. No me pase la salida. Por favor, perdone. Pero llevo prisa. Mira, mira cómo gira, ¿eh? Cuedes atacar por el campo. Ya, ya, es lo que voy a hacer. Ahí, 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 ahí. Pero no veas tú lo que le cuesta girar. Esto es más malo que te ponen tú. Vale, esto es un buen agente. Aquí no hay pares. ¿No? No. Bueno, no se llueve. Bueno, ahí está. Vuestro hombre. No sé, pues tiene frío, ¿no? ¿Ves? Allí en manga corta. Oye, no fumes, que es malo. Tú, ¿qué hiciste a la noche el 24 de diciembre? Este pavo parece que la policía, ¿no? Tenía como una placa. No sé, puede ser. No tengo ni idea. Pero pues nada. Bien. Vale, vale, vale. Yo estaba un poco... Porque había mucha gente, ¿eh? Ojo. Bastante gente había. Había mucha gente. Y tú has pillado ahí. Aunque con el camión ese... Escuchad. Escuchad. Con el camión, vamos. Escuchad. Para matarte dentro de ese camión. Cuesta un huevo, ¿eh? No, no. Te han disparado. Si te han puesto fin a filipino. Sí, sí, sí. Me han puesto fin a todo lo que tú quieras. Pero tú sabes la de tíos que te he disparado a la vez. Alguno tiene que acertar. También es verdad, compañeros. Bueno, pero ahora está muy guay. Está muy guay. Ha estado muy bien, Abelito. Ay. Ay.